¡Cantinero! 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 Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonto he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga con mala tu cara Hoy solo me queda sentir el llanto y dolor A llamar, te estoy tomando y estás llorando ¡Cantinero! ¡Cantinero! Por favor, tráiganme más cerveza ¡Quiero tomar y tomar para olvidar! ¡Quiero tomar y tomar para olvidar! ¡Para vamos al Río Estrano el mundo! ¡En Di Martins! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Perú! ¡Cantinero! ¡Vamos a gozar y a bailar! Y en casita, en casita, vamos a sacar la chelita, vamos a brindar, vamos a brindar todo el mundo Y todo el mundo pon la mano para arriba, y los cuerpos arriba Y las chelas arriba, y las chelas arriba Y las chelas arriba, y las chelas arriba, y las chelas cumbias por todo el Perú Y cumbias por filo mera, para que tú lo toques en la gente hermosa Y mi amor, jamás imaginé que tú me dejaras Que bombo lo he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda sentir el llanto y dolor A llamar, te estoy tomando, y está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, traiga más cerveza Quiero tomar, y tomar para olvidar A llamar, te estoy tomando, y está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, traiga más cerveza Quiero tomar, y tomar para olvidar Quiero tomar, y tomar para olvidar Sal, sal Ay Salud mi gente, Salud, sal Salud mi gente, 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 Sal